A Kumo, están todos ubicados, partieron, Crystal Rider en el primer lugar, lo sigue Kumo por fuera, el tercero de Monster, cuarto Deckers, quinto Mr. Atlas, sexto y último, justo y preciso, Kumo tomó el primer lugar, segundo quedó Crystal Rider, el tercero de Monster, cuarto Deckers, quinto, justo y preciso, sexto y último, Mr. Atlas, girando la curva, Kumo, tres cuerpos, segundo Crystal Rider, el tercer lugar, por fuera justo y preciso, Deckers va pasando al tercero, cuarto justo y preciso, quinto de Monster, en el último, Mr. Atlas, entrando a tierra derecha, Kumo en el primer lugar, segundo Crystal Rider, tercero justo y preciso, cuarto de Monster, quinto Deckers, último, Mr. Atlas pasa los 300, igualó Crystal Rider, al primero Crystal Rider, segundo Kumo, el tercero, se ubica Deckers, cuarto justo y preciso, quinto de Monster, último Mr. Atlas, justo y preciso, pasa al segundo lugar, a corta distancia, pero Crystal Rider mantiene fácil la delantera, cuatro cuerpos, gana Crystal Rider, segundo justo y preciso, en fallo con Deckers, en el cuarto Mr. Atlas, quinto de Monster, sexto y último, Kumo.